Hasta las oficinas del Ministerio de Transporte en Valparaíso llegó un grupo de representantes de microbuseros de la región para presentar un documento que acusa a la administración de la Junaep de irregularidades e ineficiencia en cuanto a la administración de la Tarjeta Nacional Estudiantil. Y es que los microbuseros acusan a la entidad de hacer entrega de más de 300.000 pases escolares a personas que no reúnen las condiciones de alumno regular, recepción de pases a personas que habían fallecido o a individuos con un RUT que no se encuentran en la base de datos del Registro Civil, entre otros, son algunas de las acusaciones que los microbuseros señalaron como la desencadenante de una serie de problemas a los que se han tenido que enfrentar como trabajadores. La Contraloría a nosotros nos dio la razón en la investigación que hizo en cuanto a estas irregularidades donde hay más de 300.000 pases que se entregaron a personas que no son estudiantes. Si bien, como conductores del transporte público, les resulta complicado a los microbuseros fiscalizar la buena utilización del pase escolar por parte de los estudiantes, se suponía que la instalación del validador de la TNE traía consigo la solución al control del pase escolar, pretendiendo así asegurar las condiciones para que los conductores pudieran trabajar de manera adecuada. El validador va a detectar la calidad o que si el pase efectivamente corresponde, es como en Santiago, en Santiago el pase lo usa toda la familia, porque se maneja de acuerdo a un VIP y el conductor no está y no es la responsabilidad de él si es la persona efectiva la que porta el pase. Desde la administración de la Junaed, el director regional de la institución Marcelo Góngora aclara que si bien anticipan el trabajo del año siguiente para el otorgamiento de la Tarjeta Nacional Estudiantil, una vez lista la nómina de los alumnos matriculados, no se hace entrega del pase escolar a quienes no les corresponde obtenerla. Lo que se plantea el informe de la contraria es lo que señalaba yo recién, se emitieron tarjetas a nombres de personas que no registraron sus matrículas en ese momento, pero esas tarjetas no se entregaron. Lo que nosotros creemos que hoy día es importante certificar y clarificar es que las tarjetas que están siendo utilizadas actualmente van a ser o responden únicas y exclusivamente a estudiantes matriculados. Diversas contradicciones se dan con respecto a este asunto. Si bien los microbuseros reclaman una seguidilla de anormalidades en cuanto a la mala fiscalización de la TNE, desde la Junaed enfatizan que jamás han existido reclamos ni registros que avalen lo señalado por los conductores.